No le bajes a la música y su vela Dando vueltas en la nave por toda la ciudad Me reconoce por el brillo en la oscuridad Aunque vayas lento ustedes se van a quedar atrás Con la matrícula completa y un flow exótico Ando vestido de negro pero no soy gótico Siempre que el dinero entra yo lo triplico Porque ya ni compro ropa yo la fabrico Se preguntan que como lo hago Los ojos costan la baby costa Y los aparatos encima por si nos vamos Suelta la baby y nos trae Y nos pegamos, no le bajamos Los ojos costan la baby costa Y los aparatos encima por si nos vamos Suelta la baby está suelta Hay un solo elevador es por de la escalera La baby y yo andamos modelando en pasarela Paseando por Italia, los dos ya en Bruselas Ellos saben que soy el rosa de la nueva era Siempre VIP, nunca les te espera Vivir tu vida como a la mía es lo que tú quisieras Soy un dealer, tengo un baile parque en la costera Ahora son carros de museo pa' la carretera Si te gusta la adrenalina tengo el torque Siempre rápido, rápido, fast, fast Aeropuerto private, olvídate del check-in Llegamos rápido, rápido, fast, fast El negocio y los tickets yo los multiplique Llegamos rápido, rápido, fast, fast No me vieron por el doble space Llegamos rápido, rápido, fast, fast Me preguntan que como lo hago Los ojos costan la baby costa Y los aparatos encima por si nos vamos Suelta la baby y nos trae Y nos pegamos, no le bajamos Los ojos costan la baby costa Y los aparatos encima por si nos vamos Suelta la baby está suelta Voy sin frenos, pegando como canelo Dejando los actos en el terreno La máquina nueva, último modelo Me le despego Me dicen Toretto de camino pa'l club Dando vueltas en la noche Ajusten los broches, ya dieron las doce ¿Qué me van a decir? Si, si no pueden competir Se preguntan que como lo hago Los ojos costan la baby costa Y los aparatos encima por si nos vamos Suelta la baby nota Y nos pegamos, no le bajamos Los ojos costan la baby costa Y los aparatos encima por si nos vamos Suelta la baby está suelta Fast, 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 fast